No tengo que decir una sola palabra y toda esa unción que salió de él nos tocó, a mí me tocó y realmente exprimió mi alma y mi espíritu Juan 10 dice la palabra del Señor que el pastor llama a sus ovejas por sus nombres y ellas vienen Él va delante de ellas y ellas nos siguen y no siguen a ningún extraño una verdadera oveja que conoce a su pastor no va y sigue a un extraño no siguen a ese siervo ¿Qué quiere que haga pastor? ¿Qué puedo hacer con usted? Déjeme sentirme por favor, deme ese honor y yo sé que a veces él se siente mal y se con tanto honor, ¿verdad? pero usted no se sienta mal porque está haciendo lo correcto a veces él se siente mal pero oh, esta iglesia está tan merecida esta tarde no sé cómo inyectarles en ustedes ese deseo de que sigan haciendo lo que están haciendo es eso y ese Juan 10 dice porque el ladrón viene a matar y está a destruir pero yo he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia dice el Señor el ladrón mata el ladrón roba el ladrón destruye pero el Señor dice yo he venido para que ustedes no solamente tengan vida pero que la tengan en abundancia y luego él continúa hablando les acerca del pastor un pastor un pastor que tiene cargo un pastor que tiene compasión versus un pastor asalariado dice en el siguiente verso hay una gran diferencia un pastor asalariado es aquel que cumple con un trabajo para recibir un pago pero el Señor dice hay una gran diferencia de un pastor que lo hace por pasión la incorporación de las armas